Tú me vas ganando, yo lo admito a mis hermanos, pero yo tengo algo que tú no tienes, tengo un pene en mi alma ¿Qué coño es esto? Esto es que son como los gemidos esos de las chicas hentai y que sale pero nivel modo hombre o qué No me jodas tío Quería intentar hacer un amago y el tío se la comida aunque no tenga una pierna Lo bueno es que se lo cree Si queréis tener un buen pectoral, press de banca, ¿para qué hay press de banca? ¿Para qué están los gimnasios si tenemos este para hacer un poquito de pechitos? Te haces unos pectorales fino, fino, fino Rock Elite, hijo de puta tío ¿Cómo que huele a coño? ¿Pero un coño huele? ¿Alguien me puede explicar si un coño? A ver si tiene que goler pero ¿Puedes identificar cuándo huele un coño? ¿Cuánto huele un pito? ¿Qué profundidad tiene? Por la cintura ¿Cómo que profundidad tiene y se tira? ¿Qué profundidad tiene? Por la cintura Por la cintura Sí, sí A ver si la profundidad es así Por la cintura yo créeme que no me voy a tirar de cabeza haciendo una voltereta mortal De karate kid Muchacha más guapa sin pestañear a mi casa Me cago a la puta ¿Cómo que yo? Mira hay personas que silban para ligar Y luego está este chico para ligar que hace ¿Pero qué coño? ¿Es un avión o qué? Tiempo invierno también Me gusta ver el ambiente Sí, los culos a la niña Y enfocan la cámara a la niña ¿Pero qué es esto? O sea, le pregunta ¿Todos los días se dan paseo por aquí? Siempre Siempre en invierno también Y luego enfoca a la niña ¿Pero qué es esto? En bikini ¿En bikini? Joder ¿Cómo que? ¿Yu? Oye, por favor lo digo a los señoritos estos de las cámaras Que curan los árboles Que los bichos pican a las niñas Y esto es una catatrofe Esto, la ruina va a venir Está diciendo que a las cámaras Que cuiden la vegetación O que hagan algo con los árboles Porque hay muchos bichos Y que los bichos pican a las niñas O sea, este En vez de que quiere Que los mosquitos le piquen a las niñas Quiere picar a las niñas O que estoy flipando ¿Pero qué coño es esto? No me lo esperaba El chaval yo creo que era el típico del pueblo Diciendo Ven ovejas, ven ovejas En realidad de ven ovejas Ven niña Ven niña Estaba flaco, chicote La ha chupado O sea, este comía 5 hamburguesas Y las 5 hamburguesas Se la ha comido a él Literalmente O sea, mirad Mirad que bien está O sea, estaba así O sea, estaba rechonchito Aquí te podías caber Aquí podías hacer un abrigo Para 5 personas Muy bien Está muy bien el tío Es muy guapo Ni el precio está bien tampoco Es que si lo quito queda feo Es que si lo quito queda feo Cuando viene digo que no miren ahí ¿Cómo le puedo decir a alguien Que no mire ahí Si según entras Yo vengo aquí Y en el fondo justo de frente Según voy andando veo Elige tu pan Elige la carta Si tienes un cartel allá grande Personas lo van a ver de una Pero si pones ahí algo Para despistar Un culo a la izquierda Y luego un pito a la derecha Se van a despistar con el culo Y que en vez del cartel Pero una pregunta El cote es muy bueno Pero requete bueno De saber si es algo congelado O no congelado ¿Cómo coño lo diferencias? Hay cosas que lo puedes diferenciar Como una corretta Pero una patata Para mí todas las patatas Que he comido Creo que hace 2 años No me he comido una patata frita Pero hace 2 años Me he comido una patata frita De bolsa Y luego una patata frita De patata de verdad De que lo corto yo Frescas Y es que no noto la diferencia Este chaval Tiene un paladar Te chupa todo el chumino Y te dice Esto es congelado Y yo Cómeme los huevos tío Te chupa el pito Y dice Esto que es Esto no es una sardina Fresca Esto es una sardina Ultra congelado Pero este chaval sabe mucho Si no le gusta Lo mato Hostia esa risa tampoco Si no le A ver Vamos a repetirlo por favor Vamos a repetirlo Si no le gusta Lo mato A ver yo Esa risa es de psicópata Si no le gusta Esa risa no es típica De colega O bueno Un chiste Van dos Y se cae el medio Esa risa No es muy de esa Es la risa De un psicópata De un chaval Que ha matado a 5 abuelas Por detrás de su cabeza Es una basura Como un avión Por el precio que se paga eso No es una basura Y nos limitamos a vender Pues lo que se vende En una hamburguesería Es una basura Como un avión ¿Cuántas veces me ha dicho eso Cuando me han visto el pito? Hostia Una hamburguesa de un kilo Creo que la hamburguesa Se lo va a comer a Chicote Literalmente Esta hamburguesa Gracias a esta hamburguesa Se ha convertido Así Está rampado La hamburguesa Chicote Porque esa hamburguesa Es de un kilo Flipo Que es un programa Y tiene que dar el espectáculo Y tiene que haber acción Como los Slims O sea Yo ahora mismo Tengo que sacar mi pinga Para que muchos espectadores Me venga La verdad O sea Y por eso Él hace el espectáculo De ser el malote No sé si es el papel así Exactamente No sé si realmente Es así de Chicote Creo que no Yo creo que no O sea En plan Es un poquito Un poquito mal educado En cuanto a hablar Con los restaurantes Y tal O sea Tienes que hacer cosas mal Espectaculares Para que las personas te vean Y este lo hace de puta madre O sea Es un papel Un rol muy bueno Es decir Chúpame la polla Así Delante de la gente También Es que Lo ve la gente Si yo tengo un restaurante Y la gente Y Alberto Chicote Hace eso Delante de la gente También pierdo gente El que estáis viendo Este es un tóxico Un tóxico que flipa Está todo el rato gritando En este chaval Va a valorar Y me da asco Este está flipando El que está al lado Dice por favor Que cabe el turno Me quiero ir a mi casa Con mis hijos Hablar de amor De unicornio Porque estar en un cuarto Encerrado Con una persona Que está todo el rato Me cago en todo Tu nación En mi pollo En la nación de España Me meto Todo el pito En España La verdad Es que es un poquito Creo que lo ha puesto ahí Hígado de bebé Yo si veo un empleado aquí A tomar por culo Literalmente Yo si tengo una empresa Yo tengo una restaurante Que los cocineros Entre ellos Hablen de unicornio De fetos Prefiero que hablen de fetos Que hablar de insultos Y todo el rato de eso Si yo tengo una empresa Yo no contrataría Algunos del chat de aquí Por personas de aquí Que me dan mucho miedo Imagínate En medio de la cocina Hablar de ahí de fetos De no sé qué De fetos De niños ¿Quieres un poquito de fetos? El niño del sótano ¿Qué tal? La verdad Es que entra Entra los clientes Y escucha a los cocineros Hablando de fetos Y hablando de niños En el sótano También es un poquito Da miedo Así que Por eso No contrataría Algunos de vosotros Del chat Mira ¿Sabes lo que te digo? Que me meo en el gazpacho ¡Hobre! ¡Mamoro! ¿Cómo? ¿Cómo que me meo En el gazpacho? Pues Este a lo mejor Está más rico No lo sé Tenido de este público Puede herir La sensibilidad De los espectadores Como me aparezca Un pito Y bueno Tú no eres muy de pitos No me has enviado Ningún pito Así que Te confío en ti Pero no parece Que es súper guay En todas las canciones Poner En todas las canciones Cuando Me pone muy Muy cachondo O sea No es que vamos a ver Aquí chicos Estoy viendo A un cíclope Estoy viendo A mi abuelo En la guerra Y estoy aquí Viendo un puto pato ¿Duelo a muerte Con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que Para hacerse un cochinillo Y partir el cochinillo Compartir el cochinillo Entre ellos Creo que no es La opción Del duelo A cuchillo A muerte También Duelo a muerte Con cuchillo Es que lo dice la palabra Y tampoco creo Que se van a Pues acariciar Con el cuchillo Yo creo que van a Pelear con cuchillos El más malote El de la mafia Pues lo típico ¿No? Su barrio No se pelea con cuchillos El cuchillo Es en lo más Extremo del mundo Y en su barrio Pues a lo mejor Se pelean Pues con espuma Con peluches Hacen peleas De almohadas A ver Vamos a ver esto ¿Qué está pasando aquí? Yo a su edad Tío Estaba jugando Al pinturillo Mira Vale Bueno 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 ¿Qué está pasando aquí? Tú Me estás engañando Yo creo que Los Vengadores Tienen que contratar A esta chica Para ser Catwoman Porque lo hace Muy bien El papel Se lo toma en serio El rol Para GTA Para GTA Del roleplay Creo que le viene De puta mal De esta tía Le mandas A hacer la prueba A Oltes O hacer el Wearlist Del servidor De Auronplay En GTA La coge de seguro La coge de seguro Le envías este vídeo Y dice Típico Por un momento Casi me lo he creído Por un momento Digo Hostia Estoy en el papel Tengo la piel de gallina Casi lloro No sé si es una infidelidad Bueno Eminem En primera persona No he visto esto No se me ha olvidado Esta parte Acércate a la cámara Hijo de puta Le ha dicho Acércate a la cámara Acerca a la cámara Ha dicho Ha dicho Acerca Muy profesional La verdad He visto Rodajes de Hollywood He visto Rodajes de películas Que llevan un Oscar Luego después Está este Tarantino Ten cuidado Tengo mucha tensión En el corazón Normal Bueno, bueno, bueno Esto Otra vez Pero normal Que sea actor Yo lo único Que fui actor Fui una obra Y fui el árbol Fui un arbusto Y pues alguien Que me toque Y esté aquí En un momento de tensión Me acaricio la cara Porque ha sido muy espectacular Me ha impactado He sido potente Al espectador Normalmente las películas Siempre hay que impactar O dar un sentimiento Al espectador Y a mí Me ha impactado Y me ha dado un sentimiento De ganas de No sé De seguir con esta serie Espectacular No sé si en Netflix Va a salir Pero ha sido Fabuloso Me ha gustado muchísimo El que ha creado El opening O la intro Para una serie O una película Se estarán cagando En nuestras madres Se estarán cagando En nuestros muertos Y se estarán cagando En nuestra pichula Porque es flipante Que muchas personas Yo por lo menos Yo lo hago Pero hay muchas personas Por ahí Que hacen Ver el opening A tomar por culo Lo pasa Dame sexo Dame puro placer No lo entiendo Solamente que está insultando A mi madre Está insultando A todos mis muertos Y luego al final Pero no lo entiendo Pero está guapísimo Está buenísimo Es el opening Que más me encanta En todos los opening Que he visto Con un grito Ahí de nena O sea Habéis visto Como ha subido La garganta ¿Sabéis? Luego ha empezado Así súper grave ¿Quieres un caramelo? Luego al final De repente aparece ¿Quieres un caramelo? ¿Sabéis? Empieza ahí Muy guapo Vamos a ver eso Si quieres hacer Un anuncio En español ¿Por qué tienes que venir? ¿Tienes que llamar A un chaval de Noruega Que acaba de cazar A cinco leopardos Para que te haga Un anuncio En español No se dice Zara Se dice Shara Si viene un chino Y te hace este anuncio Te dice Te va a fascinarla Te vas a fascinar El compra de este producto Porque te va a fascinarla Chopa en tu puto culo Mira mi huevo Está en medio de un coito Está con los pantalones Abajo Con los gatos de ellos abajo Ya está empezando A hacer el partido Entre la chica y él Y dice Mira mi huevo La chica dice Miro tu huevo Y se va corriendo Choclo 9 de carne 1 de carne 7 de choclo 5 de carne 5 de choclo 5 de choclo 5 de choclo 1 de choclo 2 de choclo 5 de choclo 5 de choclo 5 de choclo Ey 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 ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? La verdad que sí Entonces Una pizza de peperolone y picante Creo que ha pedido Yo no sé si ha pedido Una pizza de peperolone y picante Pero creo Que ha pedido Una pizza con peperolone y picante Muy poco picante ¿Qué te pasa?